Tenemos que crecer colectivamente, tenemos que darle mejor destino a la pelota, darle más valor cuando la tenemos y eso bueno, esperemos que con los próximos entrenamientos para que cuando empiece la apertura ya podamos tener un buen desempeño. ¿Y tenés la cantidad necesaria de defensores, de zagueros para jugar con línea de tres, crees que sí? Sí, sí, estamos bien. Hay tres zagueros, digamos, para mi gusto de muy buen nivel, como los son Viera, Valdés y Makichén. Creo que Píriz puede jugar tranquilamente de zaguero y Buquiaso se viene recuperando. Y bueno, el día que no tengamos a tres centrales se juega con línea de cuatro, no hay mucho misterio, no hay ningún problema.